¿Qué es el tema de los grifos? Voy a hacer la parte de la Fundación Cardín, porque hoy no contamos con Enriqueta, así que bueno, yo para los que todavía no me conozcan soy Rebeca Meana, trabajo en la Fundación Cardín, soy historiadora del arte y me encanta esto de las mesas redondas. Así que bueno, pues vamos a hablar de esa criatura mitológica que es el grifo, que bueno, es una criatura que en la mayoría de las ocasiones tiene cabeza, garra y alas de águila. Y cuerpo de león, solo que en algunas ocasiones, como por ejemplo yo os voy a presentar, se la retrata con cola de serpiente, también pues bueno, con escamas en vez de melenas o crines. Y ya se hablaba de ella en el libro de Historia de los animales de Eliano, que bueno, lo centraba su nacimiento en la India, pero bueno, esto es todo relativo porque luego Plinio, que también hablaba de los grifos, los centraba en la zona de Sarmazla. Aquí bueno, ahí como para todos los gustos. Pero sí que es verdad que es un animal con una tremenda simbología, que bueno, que normalmente representaba el valor y la grandeza. También se le relacionaba con el dios Apolo, que un grifo en muchas ocasiones aparecía tirando del carro de este dios. Y muchas veces se creía que por ese poder, esa fuerza que tenía, protegía tesoros y tesoros muy variados, pues estamos hablando de esmeraldas o en otras ocasiones se creía que protegía al árbol de la vida. Los griegos y los romanos muchas veces usaban sus imágenes para proteger tumbas, así que digamos que tiene una variada interpretación y un variado uso a lo largo de lo que es la historia del arte. Yo también en alguna ocasión he visto que se le relacionaba con el libro del Apocalipsis por el tema del tetramorfos, es decir, esas cuatro criaturas que acompañaban al trono y en este caso esa combinación de dos de ellas, es decir, del león que sería San Marcos y del águila que sería San Juan. Así que bueno, en realidad en la amplia variedad de representaciones medievales tuvo una gran importancia porque fue una imagen muy popular. Así que bueno, yo creo que ya nos vamos haciendo un poco una idea de lo que se va a hablar y solo me queda, pues nada, empezar ya, si no me lío un momento, dándole paso a la primera aportación que será la de Isabel Meyén de Álava Medieval. Y te voy a dejar compartir pantalla quizá un momentito y ahí te dejo. Todo para ti. Vale, genial. Pues lo primero, buenas tardes a todas y a todos y gracias una vez más por asistir al público a esa tercera mesa redonda ya de iconografía románica. Y bueno, pues en esta ocasión a mí me gustaría traeros a colación una leyenda, una vieja leyenda que procede del mundo grecolatino pero que se va transformando en la Edad Media y que lo podemos ver luego incluso representado en algunos de nuestros edificios románicos, en este caso en Álava. Os voy a presentar este caso que es el de Nuestra Señora del Campo. Es una ermita, ya veis, muy coqueta, muy arreglada, que está a las afueras de Maestu. Es un pueblo relativamente grande de la zona de montaña, La Besa. Y bueno, realmente esta iglesia es un compuesto de dos edificios distintos, de dos ermitas que estuvieron en las inmediaciones de Maestu en el pasado. Una sería la de Santa Eufemia, que originalmente es esta que vemos aquí. Lo que pasa es que en el siglo XVIII había otra muy cercana que estaba dedicada a Nuestra Señora del Campo, estaba en estado de ruina y decidieron los vecinos coger algunas piezas de aquella iglesia, trasladarlas a esta, hacer una especie de compendio de las dos y aprovecharon y como trasladaron a la Virgen, pues le cambiaron la vocación y hoy en día pues esta se conoce, aunque originalmente fuera la de Santa Eufemia, como de Nuestra Señora del Campo. Entonces, claro, estamos ante un ejemplo de ermita románica de la zona de montaña, La Besa Preciosa, pero en el fondo también hay que tener en cuenta que es un constructo, porque realmente hay materiales de dos ermitas, ¿no? No sabemos cómo estuvo originalmente. Para que os hagáis una pequeña idea, esta sería la portada de acceso, muy sencillita, con elementos geométricos y vegetales, pero de mucha elegancia. Y lo que nos interesa, para hablar de los grifos en esta ocasión, estaría en el interior. Si vamos adentro, vemos que tenemos aquí el arco triunfal con dos capiteles y son precisamente en estos capiteles donde vamos a encontrar esa representación de los grifos y donde es posible, esto lo vamos a dejar un poco en hipótesis, que nos encontremos también con una leyenda relacionada con Alejandro Magno. Y ahora explicaré por qué y qué sentido tiene que Alejandro Magno se pueda encontrar representado en esta ermita un poco perdida de Álava, ¿no? Bueno, pues vamos a ver concretamente esos capiteles. No tengo muy buenas fotos, como podéis comprobar, pero creo que se intuye bien. En uno de ellos tenemos estos dos seres alados que podemos identificar con un poco de imaginación, con grifos, aunque también estamos abiertas y abiertos a otro tipo de interpretaciones, porque como veis, la escultura es de carácter rural, no ha sido elaborada por un gran taller y, por lo tanto, pues sí que nos queda un poco de duda, ¿no? Y al otro lado nos encontramos con estos mismos personajes, estos seres mitológicos alados, que están alrededor de una figura a la que vemos con una especie de túnica y, bueno, con el pelo más o menos a esta altura. Y este de aquí, esto que os voy a contar, es una hipótesis de mi compañero Gorka López de Munain. Yo voy a ser un poco representante y voy a contar su teoría. Él dice que podría tratarse de Alejandro Magno. Y ahora pensaréis que quizá no tenga mucho que ver con el rey macedonio, pero vamos a argumentar por qué podría tratarse de ese tipo de representación. Bueno, tenemos que tener en cuenta que Alejandro Magno era un personaje muy popular, no solamente en el mundo clásico y en la antigüedad, sino también en la Edad Media. Y, de hecho, su leyenda fue transmitida, fue magnificada, también inventada en ocasiones a través de ciertos libros que triunfaron durante el periodo medieval. Tenemos, por ejemplo, el libro Alexandreis de Gautier de Chatillon, del siglo XII. Tenemos uno escrito en castellano, que es el libro de Alexandre, del siglo XIII. Pero, sobre todo, fue muy famosa la historia de Prelis, que es del arcipreste León de Nápoles. Esta estaba escrita en latín y en el siglo X. Y fue quizá la biografía, en parte real, en parte inventada, de Alejandro de Magno más popular durante todo el periodo medieval. Y, de hecho, tal fue así que Alfonso X el Sabio, el rey castellano, mandó incluso traducir esta biografía para meterla, de alguna manera, en su general historia. Claro, Alfonso X es un personaje que sí nos encontramos en Álava en el siglo XIII, que es cuando más o menos se pudo crear esta ermita. Y, de hecho, estuvo residiendo, tuvo la corte itinerante en nuestro territorio durante un tiempo prolongado, porque justo le pilló aquí una enfermedad. Y sabemos que, además, Alfonso X el Sabio se sentía deudor, de alguna manera, de Alejandro Magno. Era un rey al que idolatraba, tenía su modelo en él y quería, de alguna manera, emularle. Bueno, pues dentro de esa historia de prelis, de este libro, de esta biografía de Alejandro Magno, hay una anécdota que se cuenta sobre este rey, que creemos que es la que está representada en este capitel. Se dice que Alejandro Magno quería conocer los confines de la Tierra, ¿no? Y era tal su ambición que decidió idear una especie de ardiz para poder volar, de alguna forma, y lograr ver esos confines. Entonces, lo que hizo fue apresar dos aves fantásticas. Claro, lo que comentaba Rebeca, pues viene muy bien, ¿no? Como los grifos procedentes de la India, que seamos que estuvo Alejandro Magno por ahí, pues ese tipo de aves fantásticas que la apresó, a veces, se identificaban directamente con los grifos, ¿no? Bueno, consiguió apresarlas después de muchos esfuerzos y la pérdida de varios soldados. Las tuvo sin comer tres días y, después de eso, decidió colocarles un yugo a esas dos aves. Hizo una especie de cesta para poder ir suspendido sobre ellas, ¿no? Entre las dos. Y con una serie, con un par de lanzas, lo que hizo fue colocar en las esquinas unos restos de hígado de caballo para que así, pues espoleando un poco a las aves, estas alzasen el vuelo, le llevasen por los aires y así él, desde lo alto, poder ver dónde acababa la Tierra, dónde llegaban esos confines del mundo conocido. Bueno, pues ejecutó ese plan y, estando ya en los aires, de repente se le apareció una figura alada que tenía cuerpo humano y alas, ¿no? Con lo cual, pues obviamente en el cristianismo eso se identificaba con la figura de los ángeles. Y le dijo lo siguiente, esta figura alada. Oh, Alejandro, tú que no comprendes las cosas de la Tierra, intentas conocerlas del cielo, vuélvete y hacia la Tierra toda prisa si no quieres convertirte en pasto de estas aves. Y al parecer ahí, pues a Alejandro Magno ya le entró un poco el canguelo y decidió bajar y dejar incompleta esa misión, ¿no? Claro, pues esta leyenda sobre Alejandro Magno en la Edad Media se interpretaba de dos maneras distintas. Depende quién lo hiciera. Había una versión positiva en la cual se valoraba mucho la audacia y la valentía que había tenido este rey a la hora de ascender a los cielos y tratar de descubrir ese mundo desconocido. Y luego estaba la versión negativa que enlazaba más con la soberbia. También es un pecado en el que incide muchísimo el cristianismo, ¿no? Claro, esa soberbia de querer hacer lo imposible, querer convertirse casi en un dios y poder acceder a ese conocimiento que realmente estaría vedado o prohibido para los seres humanos, ¿no? Bueno, pues esta leyenda medieval tuvo su reflejo también en la iconografía. Tenemos un par de ejemplos en Navarra, cerquita de la frontera de la Besa y además la zona de montaña justo es frontera con Navarra. Y bueno, pues encontramos por ejemplo en Tudela esta representación de Alejandro Magno en el que ya vemos claramente los grifos, como él está agarrado a su cuello y ellas le sostienen y le están elevando hacia los cielos, ¿no? Y tenemos otro ejemplo también de otro Alejandro Magno sostenido por estas aves, en este caso en Estella. Estella es una localidad también que estaría muy cerquita de Maestu. Aquí ya vemos que quizá no se ven tan claros los grifos, son otra serie de animales mitológicos, pero la idea es la misma, ¿no? El mismo rey sostenido por ambas y se eleva hacia los cielos. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando esta leyenda de Alejandro Magno llega a los talleres más locales? Estos talleres no se fijan tanto en dar detalles sobre los grifos, sobre la figura del monarca, sino que lo que hacen es básicamente copiar o trasladar la idea general y representarla de una forma quizá menos preciosista, ¿no? Y así nos encontramos con que realmente este personaje que vemos entre esas dos figuras podría tratarse de ese Alejandro Magno, lo que pasa que sería una copia de una copia de una copia de un capitel con todo lujo de detalles en el que se representaría esta escena. Entonces, no sé qué opináis sobre este tema, luego si queréis lo debatimos, porque, bueno, los grifos, ya sabéis que son muy esquemáticos, sí que parece que tienen una especie de pico, se intuye que tiene una cola, las alas, aunque, bueno, tal y como están ejecutados, pues podría ser fácilmente también un basilisco, un dragón o cualquier otro tipo de ave. En todo caso, pues bueno, es un ejemplo de como una historia muy conocida y muy popular en la Edad Media, pues se acaba plasmando de formas esquemáticas o muy inesperadas en algunos capiteles de la zona rural. Por esto ya os dejo. No, no, sí, lo que comentas de muy esquemáticos, ese problema lo tenemos nosotros aquí, ¿eh? Porque muchas veces, luego os lo voy a enseñar, no sabes realmente, tienes que fijarte mucho si lo que estás viendo es solamente un ave o estás viendo otra cosa. Entonces, bueno, lo que sí os quería comentar es que vamos a tener el chat funcionando, como en otras ocasiones, para luego la ronda de preguntas. Si hay alguna, nosotros lo vamos leyendo y contestamos al final, ¿de acuerdo? Así que lo estamos grabando, como ya sabéis, y cuando se termine, pues luego yo lo subiré al canal de YouTube de la Fundación. Así que, bueno, después de los rifos de Alejandro Magno e Isabel, nos vamos con Óscar Ruiz de Cantabria Románica. A ver, Óscar, ¿qué nos cuentas? Buenas. Bueno, pues vamos a ver. A ver, dame un segundito. Bueno, abrimos, abrimos, a ver, a ver, a ver, a ver. No me deja, a ver, un segundito. Ahora. Vale, ¿estáis viendo la pantalla? Sí. En blanco. ¿En blanco? Sí. Sí, yo sí. A ver. ¿Ahora Augusto? No. Sigo viendo la pantalla en blanco. Y ahora vemos a Augusto, pero vemos el ratón muy grande, Óscar. ¿Ahora? Ahora sí. Fenomenal. Bueno, pues yo, por no perder la costumbre, pues como siempre, inicio con una portadita de tipo introductorio, la cual, bueno, se ha puesto aquí, como siempre, una imagen de un Beato. En este caso, esta imagen corresponde al Beato de San Andrés del Arroyo y me parece interesante al respecto del texto que voy a leer ahora, sobre todo porque lo que representa, bueno, el Beato de San Andrés del Arroyo ya incluía los comentarios de San Jerónimo al libro de Daniel y como veis, entre esas cuatro bestias, esta que vemos aquí arriba a la izquierda, pues representa un grifo. En la iconografía románica normalmente prevalece la parte buena del grifo, ese carácter apotropaico de protección sobre la parte mala que también la tiene. Entonces, por introducir un poco el tema, os leo aquí un fragmento de las epístolas de San Jerónimo que lo que dice es que donde se haya el rubí y la esmeralda y la perla de blancura deslumbrante y las perlas de gran tamaño con las que se inflaman el afán de ostentación de las damas nobles y los montes auríferos a los que los hombres no pueden acceder a causa de los grifos y los dragones y los monstruos de cuerpos descomunales para que se nos muestre qué clase de guardianes tiene la avaricia. Es decir, los grifos tienen un carácter ambivalente que si bien es cierto en la iconografía románica prevalece ese carácter guardián, hay que recordar que los grifos al final son una mezcla de dos animales como son el águila y el león, que cada uno por separado tenía sus características buenas. Al unirse, esas dos características pueden representar tanto el bien, pero al restarse como bien nos dice Jesús Herrero Marco, pueden representar incluso la maldad, el demonio. Entonces, bueno, a ver si conseguimos tirar para adelante. Como siempre os comento un poquito por situarnos, grifos en Cantabria, si te los tenéis en Santillana, en Yermo, en Retortillo, Santa María de Piasca, preciosos. En Cervatos también tenéis, en Las Enestrosas, bueno, el otro día hablando con Victoria, con mi mujer, a respecto de qué íbamos a enseñar, me preguntaba que por qué no enseñábamos el capitel de Las Enestrosas, que es una maravilla, muy parecida a la de, bueno, eso ya lo sabe Cristina, el de Rebolledo de la Torre. Lo que pasa es que me parecía que es más interesante lo que os vamos a enseñar de Villacantil, sobre todo porque es una escena un poquito más compleja y creo que menos habitual que las que tenemos por típicas de los discos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Villacantil, como sabéis, es una iglesia del siglo XII, está muy reformada. Bueno, actualmente el centro de interpretación del románico de Cantabria lo tenéis allí, visitable y está fenomenal. Si queréis trazaros una ruta, bueno, pues conocer un poquito del románico montañés. Y dentro de todas las variaciones que ha sufrido el templo a lo largo de los siglos, bueno, quizás la parte que más respeta la fábrica original románica sea el ábside, tanto por fuera como por dentro. El capitel que os estoy mostrando es, que quiero explicaros, es este. Este capitel se encuentra aquí en el Arco Triunfal, en el lado derecho, ¿de acuerdo? Como veis, bueno, vamos a ponerlo aquí que lo tengo un poquito más grande, ahí. Sí, como veis, es una imagen bastante trípica. Dos grifos enfrentados, bueno, las características creo que se ven bastante bien. Cabezas de ave, con cuello con, bueno, unas plumas un poquito extrañas y cuerpos de león. Lo que me interesa de este capitel, aparte de lo que aparece en los lados, que ahora lo vamos a ver, es que no es para nada habitual esta representación de los grifos como tapándose los picos con las alas. De hecho, yo creo que no conozco ninguna otra. Pueden ser varias cosas. Falta de pericia del cantero, lo cual me extraña un poco porque el capitel estéticamente es bastante bonito y el capitel que tiene enfrente el Arco Triunfal, que es una paz de Dios, es una maravilla. Creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a los lados, ¿vale? Me gustaría también incidir en el cimacio. No sé si a vosotros, pero yo esta semana viéndolo, me recuerda un montón este adorno de entregazos a uno de los lados de la pila bautismal de Varello. No sé vosotros qué opináis. Luego, si queréis, lo hablamos, ¿vale? Entonces, de este capitel, lo más interesante es esto que vamos a ver a los lados. Como veis, los grifos en el frontal están enfrentados, pero a ambos lados, en este lado izquierdo, perdonadme las fotos, soy un fotógrafo horrible y son las que tengo, pero como veis, los grifos en este caso están siendo atacados por una criatura. En principio parece una serpiente. Si nos fijamos un poquito más, yo creo que es una anfisbena, ¿vale? Porque si lo veis aquí, ¿vale? Aquí os he ampliado un poquito. A ver, que voy a quitar de aquí esto. Fenomenal. Os he ampliado un poquito. Los dos lados aparecen igual, misma talla. Yo creo que es una anfisbena porque, como veis, las anfisbenas también tenían dos caras. Sabéis que una anfisbena es una serpiente que tiene dos cabezas, ¿vale? Que normalmente se suele representar al hada. Normalmente, el lado donde aparece el hada suele ser el lado que se representa con el bien. No sé si habéis visto también en bestiario, se suele representar, se suele pintar cada lado de un color. El lado que representa al bien se suele pintar en blanco y el lado que representa al mal se suele pintar en negro. Entonces, este capítulo me llama mucho la atención, sobre todo porque la anfisbena, que normalmente, ya os digo, tiene también una ambivalencia. Al igual que el grifo, el lado malo, la cabeza de la serpiente, lo que está haciendo es atacar a los grifos. Me da la impresión de que, al final, y es una interpretación personal, que si queréis luego comentamos un poquito en la charla de preguntas, que al final, el hecho de que los grifos aparezcan tapándose el pico, pues quizás puede ser bien una muestra de dolor, ¿vale? Ante el ataque de la anfisbena, ¿vale? Y con reflejo, sobre todo, pues como un toque de atención ante la tentación, ¿vale? Ya sabéis que los grifos, el carácter apodropaico de protección que tienen, es raro verlos atacados. Normalmente, ya os digo, suelen aparecer ellos en caso de que estén representando ese lado maligno, son ellos los que suelen atacar a algún tipo de bestia. En este caso, este capítulo despista un poco porque son ellos los que reciben el ataque y en este caso creo que la mordedura, la veis aquí, la vais a ver muy bien. Y bueno, me pareció un capítulo curioso, tanto estética como las posibles interpretaciones que podamos hacer de él. Yo os digo que he hecho mucho de menos hoy a Juan Jesús, porque sé que Juan Jesús en todos estos temas está muy leído y controla muchísimo, pero bueno, creo que al final podemos discutirlo entre todos y a ver si le sacamos una interpretación un poquito más clara de la que yo pueda tener. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada. Pues nada, después de esta interpretación, la verdad es que el tema es muy interesante porque lo que luego yo también os voy a enseñar, yo creo que tiene que ver con esto que tú nos mostraste, aunque realmente en mi caso yo sí que creo que es una serpiente lo que yo tengo. Así que nada, pues después de Oscar, nos vamos con Cristina, Cristina Párbale de La Huella Románica. Cuéntanos. Muy buenas a todos. A ver, que me toca compartir. Se ha quedado ahí. Se ha quedado pillado, Oscar, sí, algo. Ahora, a ver. Perdón, perdón. Ay, ay, ay. A ver si consigo abrir lo mío porque de verdad no sé qué le pasa. A ver. A ver, espera un momento. Ahora, ¿no? ¿Ahora lo veis? No. No, 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 no. Ahora veo zoom. A ver. ¿Qué le pasa a esto? Reanudar función. Me dice que está en pausa. A ver. Sí, se quedó como... Yo creo que va un poco ahí lento esto. Sí, sí, sí. No me deja, me pone reanudar función de compartir. A ver, mira. Función de compartir está en pausa. A ver. ¿Te deja ya? A ver, voy a volver a abrir. Espera un momento, espera un momento, a ver. Mira, a ver, ahora. Ahora. ¿Sí, no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues lo que decíamos, bueno, buenas tardes a todos. Y os cuento un poquito, pues, la representación que yo he elegido. Bueno, pues, yo he elegido el grifo, primero, porque aparece en un objeto, ¿no? Un poco atípico, como puede ser una pila bautismal. Y también, pues, para mostraros esta pila, porque es una de las mejores que tenemos también dentro del patrimonio románico palentino. Tenemos muy buena colección de pilas, Óscar lo sabe porque es un amante de las pilas. Y sí que es verdad que parece ser que en Palencia, esta pila está datada más o menos en el siglo XII, hay un taller como especialista en pilas bautismales. La pila que os traigo, os voy a explicar un poco lo que es el contexto de la pila, porque yo creo que nos permite entender mucho mejor el significado y qué pinta el grifo, ¿no?, en una pila bautismal. La pregunta que nos podemos hacer es qué hace un grifo, ya digo, qué hace un animal como tú en una pila como esta. Y el sentido viene dado por todo lo que es la historia. Yo creo que eso nos puede ayudar también cuando intentamos buscar la interpretación o el significado de algún elemento, de alguna iconografía, el entender el contexto en el que se ubica o las imágenes que la acompañan. Entonces, yo he elegido aquí en este caso el grifo porque creo que viene muy bien expresado por el resto de las escenas. La primera escena que encontramos, ya digo, es todo como una historia que en este caso tiene relación, son las tres marías ante el sepulcro, que es una iconografía muy habitual. Ya sabéis que siempre aparecen, en este caso, las tres marías cortando los óleos y dirigiéndose al sepulcro. Si os fijáis, en la parte baja se ve ahí una cota de malla, que estarían los soldados, en este caso, ahí adormilados, y aparece el sepulcro. Bueno, generalmente aparece un ángel que levanta la tapa y que les anuncia a las marías que Jesús ha resucitado. Y es aquí curioso cómo aparecen dos ángeles, uno situado a los pies, que es el que levanta la tapa, si os fijáis, y señala a las marías. Y luego un ángel, en este caso, turiferario, que estaría en la cabecera. Esta escena, como sabemos, la representación, lo que nos intenta en todo momento mostrar es esa resurrección, uno de los momentos más importantes para el cristiano, que es la resurrección de Cristo y que casi siempre se condensa en esta imagen de las tres marías. Por lo que es conocida esta pila es porque tiene una iconografía, en este caso, poco habitual. Si la de las tres marías está bastante presente en nuestro románico, la de un bautismo al completo es algo poco usual. En la propia pila aparece, ya digo, la representación de uno de los sacramentos más importantes, que es el del bautismo. Podemos ver, bueno, a un personaje central que está en actitud de bendecir, con una copa. A su izquierda, un personaje con una cruz, si os fijáis, que introduce la mano en la pila. Le sigue una mujer con barbuquejo, por lo que estaría casada. Voy así muy rápido, simplemente para que entendáis un poco el contexto. Y al otro lado, a la derecha de este hombre, ya digo, central, que es el de un eclesiástico, porque si os fijáis está así tonsurado, aparecen dos hombres barbados que llevan, como veis, a unos niños en los brazos, que serían a los que se va a bautizar. Esta escena es muy importante porque nos permite entender, en épocas, en tiempos del románico, cómo se llevaba a cabo todo este proceso del bautismo y cómo deja de ser un bautismo, vamos a decir, en inversión en grandes pilas para pasar a ser un bautismo por aspersión. Pero bueno, al final, el bautismo es el sacramento, es la fuente de vida, es el momento en el que el cristiano pasa a formar parte de la comunidad y es esa puerta de acceso al reino divino abierta por el sacrificio y la resurrección de Cristo, que sería enlazado con las tres marías ante el sepulcro. Y acaba todo lo que es la decoración de la pila con el grifo, que en este caso, si os fijáis, la verdad que se conserva bastante bien, se pueden ver muy bien las diferentes partes, la cabeza de águila con su pico encorvado, que también el tema del pico tiene mucho que ver en cómo nos lo describen los griegos, etc. Las alas y luego el cuerpo ahí de león. En este caso, si os fijáis, está acompañado de todo un envoltorio vegetal, o bien puede ser, ya digo, para completar un poquito ese horror vacui, o con el sentido del águila también. Como decía antes Óscar, el grifo tiene una doble naturaleza. Por un lado, es esa naturaleza del águila, que es el rey de los cielos, y el león, que es el rey de la tierra. Y de alguna manera, el grifo lo que hace es unir también la naturaleza de Cristo, su doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y yo creo que ya digo que el sentido del grifo aquí tiene mucho que ver con el tema de la resurrección, que aparece representada en las tres marías, y con el tema de Cristo, sobre todo. El grifo, cuando se adopta en la religión cristiana, se va a convertir en uno de los emblemas de Cristo. Y yo creo que aquí el sentido es ese. Mucha gente, cuando ya digo, ve esta pila, se extraña, porque al final estamos viendo algo religioso, algo profano, como es el bautismo, y el grifo como que queda un poco desubicado del contexto de las anteriores imágenes. Pero ya digo, si leemos y hacemos una lectura completa, el grifo aquí lo que nos viene a representar es la idea de la resurrección. Y el sentido también, ya digo, de esa naturaleza divina de Cristo. Y bueno, también como un poco protector, como hablabais antes, al final una pila bautismal es un objeto sagrado, y el grifo también se encargaba de proteger esos espacios sagrados y todo lo que tenía que ver, ya digo, con un campo más sagrado. Entonces, bueno, aquí ya digo, os he contado un poco, sobre todo para, ya digo, transmitir la idea de que al final los animales en un contexto pueden tener un significado y acompañados de otras escenas en otro pueden tener una interpretación que nosotros podamos dar diferente. Pero yo creo que en este caso el grifo, aunque en su momento tuviera una idea negativa, para nosotros tiene un contexto más positivo. Y aquí lo que hacían era asociarlo a esa idea de la resurrección. Pues eso os puedo contar. Ah, bueno, aquí os pongo una imagen para que veáis un poco el contexto de la pila y el grifo, que nadie se fija en él porque todo el mundo pone sus vistas en el bautismo y nadie se fija en el pobre grifo ahí abandonado. A su suerte. Es que es realmente curioso, la verdad, esta pila que nos enseñas, Cristina, porque es lo que tú dices, que hace un grifo como este en una pila. Claro, la gente digo, vosotros pensad que hace un grifo como yo en un sitio como este. Sí, sí, pero es lo bueno de estas cosas, que gracias a esto, pues mira, lo podemos descubrir y lo podemos disfrutar porque es que no se te ocurre que te puedas encontrar. Y lo bien definido y trabajado que está. Y la verdad que, como os digo, tenemos suerte de contar con pilas como esta de esta calidad y sobre todo que nos aporte imágenes como el bautismo, que es muy difícil de encontrar representado o no en la iconografía románica. Sí, sí, es que en realidad toda la pila es muy, muy diferente. Yo creo que os haya gustado, tenéis que venir a verlo. Vale, venga. Bueno, pues después de Cristina nos vamos con Diego Rubio de Arte Viajero y nos vamos a Tarragona a ver qué nos muestra. Perfectamente. Cuéntanos. ¿Veis la iglesia ahora mismo? Sí. Sí, perfecto, Diego. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que voy a agradecerle a la Fundación José Cardín Fernández la oportunidad para hablar en esta mesa redonda sobre grifos. Y luego también, bueno, os quiero agradecer al resto de compañeros y compañeras por la magnífica labor que estáis realizando de divulgación. Gracias. De quien se que voy a comentar... Muy buena, por cierto. La iglesia que voy a comentar, como ya os decía anteriormente, Santa María de Belloc en Santa Coloma de Queral, es, bueno, una de las principales manifestaciones del arte románico tarraconense. Y, bueno, lo más destacado de esta iglesia románica pues es la portada. La portada que es, bueno, la que sirve de hogar al grifo que os voy a comentar. la iglesia de Santa María de Belloc es un templo de un estilo románico de transición puesto que fue construida entre los siglos XII y XIII. Al parecer, bueno, la portada podría ser de un templo anterior ya que, bueno, si vísen... Si vís el edificio, se ve que tiene varios aditamentos y podemos contemplar una capilla del siglo XIV en el costado meridional. También podemos ver un aditamento del siglo XVI en el norte. Y, bueno, el grifo que nos ocupa se encontraría en el arranque con sustentabilidad y en jornada de la ciudad Diego, te falla el audio. ¿Os pasa el resto que lo oís mal? Se me he cortado, sí. A ver, ahora. ¿Ahora? Ahora mejor. ¿Un poquito mejor? Sí, sí. Vale, pues... Vamos a ver... Me voy a comentar y ya me quedo con esta pantalla. Bueno, pues... El grifo es una criatura mitológica que nació en las culturas mesopotámicas. También se desarrolló en el mundo persa, en Nicenas, en el Antiguo Egipto, en Roma. Tenemos también grifos en el arte bizantino y, por supuesto, en el arte románico. Existen, a lo largo de la historia del arte, se identifican tres tipos de grifos. Por un lado, tenemos los grifos asirios, que son aquellos en los que, bueno, el híbrido tiene gusto de águila, tiene cuerpo de león. Luego están los grifos caldeos. Un grifo caldeo podría definirse como un león alado, principalmente, aunque, bueno, ese león alado pues tendría las patas y la cola de lámila. Y luego tenemos a los grifos persas, que son aquellos que, bueno, tienen cabeza de león y el cuerpo pues atiende más a una águila. El grifo tarraconense, que os presento ahora mismo, sería un grifo asirio, el único que, bueno, tiene un pico muy desarrollado, el gusto ese de águila, podemos observar que tiene garras de águila y que podría tener una cola de león. Si nos fijamos, del pico del grifo depende una figura humana. Más o menos, en la escena se podría representar como el grifo que pretende llevar a la figura humana hacia su vida. El grifo, bueno, siempre ha tenido un significado positivo, ¿no? Como comentaba Cristina, pues siempre, bueno, en la época medieval siempre ha hecho referencia a la doble naturaleza de Cristo. O sea, el águila haría referencia a esa naturaleza divina y el león haría referencia a esa naturaleza humana. Generalmente, bueno, tiene, pues, un significado positivo pero en este momento, bueno, en este grifo el significado sería negativo ya que, bueno, si revisamos los bestiarios de Pierre de Bougue o el bestiario Moralitzato de Dibubio, ahí se habla del significado negativo que tienen estos grifos. En el primero de los bestiarios se suelen representar a los grifos llevando así en el pico a bueyes. En este caso, bueno, el buey sería sustituido por la figura humana y entonces, bueno, el grifo se estaría llevando de alguna forma al infierno a este alma. Aquí tenemos el miedo que podría ser una alegoría de bicho infierno y, bueno, el desdichado que lleva pues probablemente fue una persona que había pecado de orgullo porque el grifo también hace referencia a ese pecado de orgullo. Más cosas que podríamos comentar de este grifo es un grifo asidio. Es curioso, ¿no? Porque la portada tendría una cronología ya avanzada del siglo XIII si contemplamos la iglesia es una iglesia de gusto cisterciense y, bueno, de alguna forma choca que la decoración sea tan rica, tan diversa, se representa todo tipo de figuras y luego está un poco desenfocado, ¿no? Porque a la hora de hacer la foto cuando pretendía hacer la foto voy a enfocar al grifo pero si nos fijamos en el fondo de la escena en la parte izquierda podríamos acontar a un grifo persa ya que, bueno, podemos observar aquí una cabeza del león y podríamos observar el cuerpo del águila, ¿no? Y luego, curiosamente, encima de dicho grifo podríamos tener a la famosa hidra de Verna, la hidra de las siete cabezas que es partícipe de los trabajos de Hércules y, bueno, la pregunta que formulo para el chat es si, bueno, si podría dar un poco de más luz a esta escena, si podría tratarse de un grifo persa o simplemente, bueno, podría ser una arpía aunque, bueno, la cabeza es un poco comprometida, la verdad. Y, bueno, por mi parte, pues, ya había finalizado la exposición de esta edición. Pues, ahí queda la pregunta para luego cuando terminemos las presentaciones. Augusto, ¿cómo vas? Que te tengo por aquí. A ver, reiniciamos el audio. Ahí está, jo, qué bien. Pero ahora no te oímos, espera. Ay, Dios. A ver, pero espera, a ver. Ahora. Espera un momento, espera un momento. Augusto, no te oímos, espera, mira a ver si tienes silenciado el... Sí, lo tiene quitado. Conecta el audio que lo tienes desconectado abajo. Yo es que te lo intento reiniciar pero se me... No me dejo ahora. ¿Me oyes? Ahora, sí. Estoy escupendo. Vale. Bueno, siempre que hablo de algún tema siempre intento contextualizarlo. Y entonces, el tema del grifo es necesario muchas cosas que ya habéis dicho pero bueno, a lo mejor me repito. La imagen que tenéis ahí es del salón del trono de Creta y claro, tenéis la imagen de... aquí, la imagen de un grifo pero al mismo tiempo aquí hay dos grifos con la misión de proteger el trono de nosotros. Bueno, independientemente de eso vamos a tratar... Trataba de explicar un poco el origen ya lo habéis contado el origen parece que está tanto en Egipto o en el próximo oriente en torno al 3000 a.C. En Egipto se representa con cabeza de halcón en el próximo oriente como gelino alado y parece la interpretación del próximo oriente es de Nergal el dios del inframundo en Creta se le representa con cuerpo de león y cabeza de águila en torno al 1700 a.C. y se le concede un espíritu protector atropotaico que es de lo que estábamos hablando. Claro, pasábamos al mundo clásico trato de hacerlo muy rápido en el mundo clásico el grifo está unido a la idea de Apolo de Dioniso de Artemisa o de Némesis como diosa de la justicia también. Entonces aparece a veces aparece representado el grifo con una con una rueda de carro y ahora entramos en el cristianismo en el cristianismo parece la representación vuelve a ser de cuerpo de león y cabeza de águila pero no siempre tal como hablaba antes el Diego pues depende del modelo que estemos utilizando si es de un grifo persa o si es un grifo mesopotámico pero bueno seguimos viendo referencias muchas cité algunas nada más pero me interesa decirlo que la primera referencia que tenemos de grifo por escrito sería la de Heródoto aparece en la Biblia y por eso hablo de un carácter veterotestamentario porque aparece nombrado como animal infame no se puede comer referencias después de San Agustín de San Jerónimo lo representan como una representación del mal venerable y sobre todo la más importante que sería la representación digamos en las etimologías en el capítulo 12 de San Isidoro curiosamente también aparece la misión a grifos en libros de viajes en los que se llama las mirabilia y de ahí aparece citado un ataque que sufre San Brandán por un grifo independientemente de otros muchos más viajes correspondientes cito algunos la representación de lo que hablábamos antes de esa representación no sólo la maligna que estábamos hablando como demonio como representación de Satán sino también la representación benigna que sería esa identificación del grifo con Cristo Cristo es el Señor de los cielos el Señor es el Dios del cielo pero también es el Señor de la tierra Cristo Dios y hombre y por lo tanto se identifican los animales correspondientes que sería el águila y el león el águila como señora o reina del cielo y el león como señor de la tierra como animado rey de los animales y eso formaría la identificación digamos esa especie de identificación con el grifo y eso sería digamos la representación benigna por decirlo de alguna manera o positiva mejor que me gusta más de la representación de Cristo bien os enseño dos o tres imágenes para ver que también no sólo a través del cristianismo no sólo a través del románico y del gótico sino también evidentemente en el arte islámico ha tenido también una relación importante la representación del grifo traje un grifo de piso de pisa perdón seguramente hecho en portalleres andalusíes y que está directamente emparentado con con el gallo de San Isidro se sobreentiende y hay quien habla de que más que un gallo era un grifo la representación que tenemos actualmente es de un gato si hay parte que se ha perdido o no eso queda en el reino del tiempo en la parte de la derecha tenéis una representación un lateral del arquitecto del aire evidentemente por manos árabes también de Maestro Faray entre el año 1004 y 1005 donde aparecen representados dos grifos enfrentados y el árbol de la vida bien a mí me gusta mucho la arquitecta en el frontal por la representación de los elefantes enanos que se utilizan en estos momentos para hacer juegos de tablas para hacer lucha como a caballo pero en esos elefantes enanos que fueron exterminados a lo largo en el siglo XV bueno sigamos más elementos de grifos lo tenéis ahí en San Juan de la Peña donde encontramos un grifo como elemento funerario más que como elemento funerario como representación de la familia noble me refiero a este que tenéis aquí y me refiero a este que tenéis en ese detalle esa es la representación de un grifo digamos desde un punto de vista mucho más clásico y mucho más desde un punto de vista más digamos correspondiente a su tipología bien dos imágenes de grifos distintos correspondientes al maestro primero y al maestro uno y al maestro dos de Silos me refiero a esta primera imagen de una representación se consideran también de grifos y esta otra imagen que tenéis aquí donde aparece ya la representación de ese grifo con cabeza de águila y si os fijáis con las orejas características que tiene que tener en punta que tiene digamos la imagen del águila de pronto del grifo ya en territorio gallego os traje uno de los capiteles de Mondoñedo de San Martín de Mondoñedo donde aparece un grifo también desde el punto de vista más clásico que vimos ya antes donde tenemos un grifo con cabeza de águila las alas lo que tenéis aquí es la otra ala y el cuerpo muy alargado correspondientemente bien lo que yo os traía ahora y de lo que quería hablar un pelín no mucho es de uno de los edificios o de una de las iglesias de Montevédra que es Santiago de Breixia que está en la zona de Sillera Santiago de Breixia así no nos dice absolutamente nada referencialmente tenemos documentación de ella desde el siglo X la iglesia ha sido totalmente restaurada y modificada y por tanto por fuera es una iglesia a la que casi no merece la pena mirar pero claro ¿qué pasa con Santiago de Breixia? que Santiago de Breixia lo importante es que lo que está dentro entonces Santiago de Breixia independientemente de una iglesia de tres naves y estamos ya mencionando el siglo XII entonces donde tenemos un desarrollo de un ábside con un gran arco triunfal y el adorno correspondiente de ese arco triunfal fijaros que aquí hay un loncito en la clave acuquillado y al mismo tiempo un arco fajón para darle una mayor amplitud a ese ábside y dos arcos laterales este que coincidiría con la sacristía que daría acceso a la sacristía y a este que sería cumplir un objetivo de adorno prácticamente nada más bien ¿qué encontramos aquí en Breixia? bueno vamos a encontrar aquí hay un capitel de grifos en esta zona aquí hay otro los dos en la parte derecha los dos en la parte derecha en frente de este hay una anfisvena y estos capiteles si no los conocéis merece la pena verlos porque están tallados en serpentina es una piedra dura y muchos de ellos tienen epigrafía ¿no? entonces aparece la palabra sagitario aparece la palabra serena aparece la palabra arpía y aparece la palabra falcón oriol de que suponemos que oriol podría haber sido el maestro que había tallado las piezas pero no solo no tenemos esto es que si entramos a través de la sacristía encontramos esto la sacristía guarda los únicos canecillos románicos que quedan de la iglesia son exactamente cuatro que quedaron formando dentro de la propia sacristía aquí tenemos un grifo al lado la cabeza se ha perdido un poquitín aunque vamos a verla un trozo por el otro lado y aquí tenemos otro curiosamente de los cuatro dos son grifos dos que están uno al lado del otro una cabeza perfecta donde tenemos el ojo resaltado todas las la parte correspondiente de todas las la propia cresta también o la propia oreja que no tenemos mucha idea si es una oreja o una cresta y la otra el otro grifo que tenemos aquí con cabeza de león al mismo tiempo bueno dentro de la nave el capitel de el capitel que encontrábamos del del arco digamos lateral tiene este otro grifo representado solo es este esta parte de este capitel se ha perdido y entonces tenemos esta representación y el capitel del lado norte del fajón tendríamos este capitel hecho con esa piedra que os estaba diciendo antes de Serpentina que está la está sacada alrededor de unos 20 kilómetros está la cantera donde tenemos estos dos grifos ya totalmente clásicos con su cola sus orejas correspondientemente el pico curvo etcétera que tendremos directamente representados estos grifos hermosos grifos que estarían dentro de la iglesia de brejo y eso sería un poquitín el esquema de lo que os estaba contando un poco antes muchas cosas ya las habéis dicho no me voy a repetir porque lo único que hacemos es prolongarlos en el tiempo bueno Santiago de brejo bueno invitaros invitaros precisamente a ver la iglesia porque la iglesia por dentro es una una auténtica maravilla los que no la conocéis supongo que muchos la conocéis bueno pues entonces nada más venga pues esperamos dudas y hay bueno muchas gracias a Augusto y ahora ya por último pues me queda a mí por la fundación José Cardín Fernández pues mostraros bueno las representaciones que nos podemos encontrar en nuestro románico rural que bueno como ya os comenté en algunas ocasiones es un poco complicado porque realmente no no sabes muy bien que estás viendo por el deterioro en algunos casos de la propia talla o por la poca definición con la que te puedes encontrar entonces bueno yo nos vamos a ir a a ver un momentillo aquí estamos lo estáis viendo a pantalla completa no yo estoy viendo los meses redondos del román vale sí pero sí no vale pues la primera de las de las opciones que barajé es esta que estáis viendo que es este capitel que está en el arco triunfal de Santa María de Logás como como bien os pongo en la parte superior la verdad que aquí sí que podemos ver esa ese grifo esas alas y normalmente bueno normalmente no en todas las representaciones de grifos que tenemos aquí en Villa Viciosa todos tienen las cabezas enfrentadas es decir realmente se acaban uniendo en el centro de o en la esquina de lo que es el capitel en algunas ocasiones están picando algo que que está perdido no sabes muy bien si es un gusano como pasa en la oliva con unos pájaros porque también tenemos esa dualidad que en algunos casos están picándoles la cabeza a unos gusanos puede ser una serpiente o como el último que os voy a enseñar que es en el que nos centramos y con el que hicimos el cartel se ve claramente que lo que que lo que están mostrándonos sí que puede ser una serpiente pero en este caso como veis tenemos las cabezas enfrentadas algo en la parte central esas alas bien definidas siempre tienen las las garras delanteras cruzadas de acuerdo las garras delanteras cruzadas y las inferiores apoyadas en el en el collarino como como podéis ver como podéis ver aquí y ya sí que vemos eso que os dije al principio cuando presentábamos el tema que es que nosotros aquí en el en el románico de Villaviciosa nuestros grifos tienen cola de digamos de de serpiente enroscada sobre sobre sí misma en este caso sí que se puede ver más o menos la definición pero en otra como por ejemplo esta que tenemos aquí aquí ya podemos decir que sí o que no o que igual sí que son cuartos traseros pero están poco poco definidos veis nuevamente lo que os comentaba esas esas garras delanteras cruzadas nuevamente las cabezas enfrentadas esta está como bien os pongo en Santa Eulalia de Selorio y está en esta en esta zona de aquí y nos vamos a otra Santa Eulalia que como comentábamos con Diego al principio fue la última iglesia que se visitó antes del confinamiento que es Santa Eulalia de la Lloraza que es una iglesia maravillosa es muy poco visitada y sorprende realmente porque la portada ya os la enseñaremos en algún momento es espectacular y aquí tenemos ese capitel que fue el que escogí por la buena definición que tiene en relación a los otros con los que nos enfrentamos veis que está aquí en el arco triunfal además ya veis que es un arco que ya bueno ya está un poco apuntado y está como los que nos enseñó Augusto en el lado derecho y digamos que protege lo que sería el acceso el acceso al ábside al altar y aquí veis lo que os comentaba que en este caso se ven perfectamente las dos cabezas enfrentadas están picando una serpiente que además lo curioso es que tiene ese cuerpo aplanado muy bien definido las garras delanteras perfectas y las traseras veis que en este caso sí que llegan a lo que sería el collarino pero no se apoyan en él y luego vemos esa cola y esas escamas que comentábamos que hay veces que se representan en detrimento de lo que sería el pelaje del propio león a mí me gustó mucho este capitel la verdad es que es bastante llamativo me gusta por la definición que tiene pero lo que os comentaba al principio que es que realmente nos puede generar en muchos casos y nos lo genera es esa confusión porque por ejemplo esto que tenéis aquí a la derecha es en la en la ventana de 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 San Andrés de Valdebárcena la ventana del ábside que lo que estamos viendo es una pareja de aves pero realmente tienes que fijarte mucho porque es exactamente el el mismo tipo de detalla y postura que los grifos o sea sus cabezas enfrentadas sus sus patas delanteras cruzadas y al estar a la intemperie se pierde mucha definición y tienes que fijarte muchísimo para no meter la pata porque tú realmente piensas que lo que estás viendo es realmente pues una pareja de aves y de repente te fijas en los cuartos traseros y ves que algo no coincide esta imagen que os pongo en el centro no es de este capitel porque no lo no lo tenemos en el manual de Telvina es de del de Lugasco os enseñé en primer lugar y con esto pues bueno yo lo que como a ver ya fuimos enseñando la mayoría esto sí que es diferente a lo que enseñasteis todos porque bueno ya sabéis románico rural hasta cierto punto los talleres daban para para lo que daban pero realmente este capitel me gustó por esa buena definición lo bien que se que se marca toda la talla y por eso por eso es lo quisimos mostrar con esto solo nos queda pues eso nada daros las gracias y ahora ya pasamos si os parece a una ronda para para poder discutir un poco todas las las ideas que se nos fueron pasando por la cabeza viendo todas las las diferentes representaciones y algunas de las preguntas que nos que nos estáis dejando en el en el chat así que bueno lo que lo que queráis tenemos algunas preguntas yo quiero hacer dos preguntas cuéntanos una Diego si me pones la imagen anterior que pusiste antes de a ver si puedes ¿la veis? todavía no no bueno si no tampoco importa mucho mira vamos a ver una idea que aparte de protector de considerar a como elemento protector también se le considera psicopompo vaya a decir que también es el que traslada las almas vaya usted a saber entonces claro tenemos una representación humana asexuada que es una representación clásica de un alma no sabemos si es hombre o mujer incluso el pelo ha desaparecido para poder indicarnos si un pelo más largo un pelo más corto y evidentemente como está desnudo tampoco tampoco tenemos barboquejo ni nada por lo tanto a lo mejor la interpretación que estás haciendo de que lo lleva al al infierno pues no sería mejor demasiado adecuada podríamos pensar incluso que la podría llevar al cielo a la gloria lo que tienes aquí sería el nido clásico del del grifo es decir ese nido que hace con el oro y estas historias entonces bueno pues podría ser esa idea bueno se me ocurre a mí no sé lo que opina esto si yo la verdad cuando vi el grifo vi dos vertientes o sea se podría utilizar como animal psicoporpo como portador de las almas hasta el cielo pero bueno buceando en el bestiario de Bube ahí he visto representaciones de grifos portando a hombres a figuras humanas y sobre todo a abueles aquí en este caso el buey bueno sería una sustitución por la figura humana y luego claro no se ve ningún atributo como bien dices no tiene pelo ¿veis el nido? estoy ampliando ahora mismo la imagen se ve sí, sí se ve perfectamente sí y bueno se encuentra justo en la portada la verdad es que la connotación podría estar de acuerdo contigo no podría ser negativa los grifos siempre se representan en portadas al costorales el espectador siempre lo ve desde arriba siendo también una prefiguración de la ascensión de Cristo pero al ver estos bestiarios el de el de Bouguén y el Moralichato y Rubio pues me he podido bueno elegir esta sí, sí no, no si la imagen es preciosa está muy bien elegida no cabe duda es piedra caliza está muy erosionado falta bueno la parte trasera las garras bueno se ven que son de águila pero la verdad he elegido un poco la negativa porque yo pensaba bueno el resto de compañeros y compañeras digo bueno va a tener un carácter positivo y digo bueno vamos a darle este carácter negativo pues para de alguna forma dar un poco de más juego a la teculia te doy paso Isa que veo que tienes la mano levantada yo tenía dos preguntas una a ver un segundito a ver Augusto que no sé si Isa quiere comentar algo de esta si quiere puntualizar sobre eso está bien y yo también quería y Cristina ya estáis a ver Cristina y Isa contarnos no si tiene algo más que decir Augusto no sobre eso no esto sobre otra cosa venga a ver Cristina y Isa contarnos no Isa que estaba primero bueno no sé quién iba y es por continuar un poco con Diego y con esa imagen que nos ha enseñado pero a mí me interesa el capital que está al lado porque parece que hay una figura central que está agarrando a esa otra bestia entonces te quería preguntar Diego a ver si al otro lado había otra y si podría tratarse precisamente de una representación de Alejandro Magno que es de lo que hemos estado hablando porque me ha recordado un poquito entonces no sé si tienes alguna foto que se pueda ver un poco mejor o bueno o de memoria recuerdas que es lo que había si la veis este es el capital contiguo vemos el logo espera a ver todavía no en el capital contiguo justamente en el lado izquierdo desde el punto de vista del espectador aparece dos grifos y lo curioso es que encima de uno de estos dos grifos aparece la hidra de Lerna la hidra de siete cabezas la interpretación es Alejandro Magno está entre esos dos posibles grifos lo que pasa que esa hidra la verdad es que me deja un poco desconcertante es una pena sobre ese capitel nos comenta Carmen también que si no podría ser que las las bolas o las perlas que tiene debajo el grifo con con el hombre en el pico que si podrían ser pues eso esmeraldas perlas algo de esto que está relacionado con el tema de la protección también de los de los grifos es posible no no deja de ser también otro otro tipo de de representación exacto toda esa vale Diego yo creo que si no me equivoques si no me corriges tú en las pinturas murales de Berberado y Vallés de Santa María si no me equivoco debe de haber una representación pictórica de Alejandro Magno si no me equivoco ahora estoy hablando de memoria y tirar de la memoria empiezo a tener ya muchos años para tirar tanto de la memoria entonces yo creo que en los frescos que están en la parte izquierda de la iglesia de Berberá creo que hay una representación pictórica del tema de Alejandro Magno tendría que buscar si tengo alguna foto pero si tengo fotos de aquellas debían de ser malísimas 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 entonces no no lo puedo decir pero yo juraría que la vi allí si recuerdo más a lo mejor la idea de de Santa Elena del tema de la Veracruz pero que también eso también está ahí en los frescos de en esa iglesia no sé si lo recuerdas tú o o bueno sería una idea más sí haciendo un poco el inventario de los grifos en Cataluña también vimos bueno vi uno pero claro ya no sería el periodo románico sería el periodo el periodo gótico en Sant Escréus y esta iglesia también me vino bien al haber dos figuraciones de grifos el que os he presentado ahora que es el de la pilastra y el siguiente que es el de de la columna en el lado izquierdo pero sí podría tratarse de Alejandro Magno sí perfecto bueno Augusto tienes ahí una pregunta en el chat para ti pero Cristina no sé qué quería decir sí no simplemente hablar un poco del tema que siempre comentamos de las reminiscencias que muchos pueblos en época romana pueblos perromanos que dejaban a sus muertos en el campo del batallano con la idea de que los águilas comían el cuerpo y se llevaban el alma al cielo por el tema que hablaba de la bueno en este caso de la imagen que nos enseña Diego que no es algo ya digo raro sino que era habitual también en otras culturas y en otras costumbres pues esa idea del águila asociada al alma a la ascensión y a todo el sentido psíquico bueno por recordar ya digo el tema del águila en otras culturas bueno pues la pregunta era era para Cristina puedes poner la imagen de la de la pila del bautismo de la escena del bautismo no tiene nada que ver con el tema de voy a ver si lo puedo del grifo si puedes a ver porque es que me quedó una duda ahí que lo pongo ahora mismo un momentito a ver si es cierto lo que vi o no es cierto lo que vi a ver todo es posible en domingo compartir ahí a ver ahora si me deja ¿lo veis? sí todavía no ¿no? sigo viendo lo que digo a ver si pues me pone está compartiendo la pantalla pero es que está lo de Diego yo tengo lo de Diego Diego dale a a dejar de compartir a ver si ahora busca la escena del bautismo a ver si puedes ¿lo veis? sí pregunta si puedes aumentarla a ver porque es que yo dentro de la pila veo una cabeza sí 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 veo una cabecita sí 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 entonces muy bien viendo las descripciones que encuentres se describe como que el hombre lleva un o sea el que está en acción de bendecir como que lleva un cáliz o una copa o también parece como que está cogiendo efectivamente a un infante y le está sumergiendo en la pila claro entonces sería un bautismo por inversión sí manteniendo ese tipo de bautismo que aún se mantiene sí sí durante un cierto periodo de tiempo ¿no? claro llegan las pilas más pequeñas y tal claro que nos sirve bien para ver en qué momento también se deja de hacer ese bautismo por inversión y pasamos al bautismo ¿no? que nosotros conocemos la aspersión entonces fíjate que es muy curioso porque se mete al cuerpo yo pensaría que meterías al cuerpo primero la cabeza sí 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 metería la cabeza y sacaría no no es al revés o sea que parece que lo están cogiendo por el pelo claro claro para sacarlo sí sí exactamente entonces es un poco curiosa esa representación sí pero hay descripciones que no mencionan la existencia de la cabeza o sea directamente hablan de que lleva una especie de cáliz o copa y no hablan de una cabeza pero si te fijas es que no lo puedo ampliar no me deja no lo puedes ampliar pero yo es que yo veía ahí los ojitos y prácticamente casi todo entonces bueno sí 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 claro entonces me parecía a ver por eso te preguntaba si era una cabeza o era otra cosa otra cosa que estaba viendo además las caras de esta pila son muy características y se ve claramente el perfil de los labios los ojos y efectivamente aquí si os fijáis pues sí se ve esa cabeza así y entonces la presencia del grifo pues evidentemente estamos aludiendo a lo mismo que hablábamos antes de esa doble naturaleza de Cristo de Cristo que es el que bautiza y etcétera etcétera en el agua la resurrección sacar el niño pues resucita la vida resucita a un nuevo mundo protegido por el grifo muchas veces en las pilas bautismales encontramos como escenas un poco inconexas ¿no? sin mucha relación las unas con las otras pero es verdad que en esta pila yo creo que la historia está bien marcada es una historia con un principio con el bautismo y un final que aparece representada con las tres marías ante el sepulcro y luego pues queda una forma sutil ¿no? inteligente por parte del artista introdujo a ese grifo como alegoría ¿no? y como recordatorio también de la presencia de estas figuras mitológicas y el significado unido al cristiano ¿no? en este caso es que es una representación no por casualidad sino es que es muy buscada que Cristo muere que resucita y etcétera está todo yo digo que el artista de esta pila tenía 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 eso aquel ¿no? tenía eso aquel sabía lo que estaba haciendo sabía lo que hacía sí, sí, sí sabía lo que estaba haciendo sí bueno pues nada acabe la pregunta a ver Augusto hay aquí una pregunta en el chat si entras que te dice que bueno que en las pinturas de San Pedro de Arlanza que cuelgan en el Museo Nacional de Arte y en Nueva York que si se podría decir que se representan los modelos de grifo o asirio y de grifo de tipología persa al hilo de lo que tú fuiste comentando podría haberte puesto una imagen pero bueno ahora ni lo intento pero sí que hay una representación de grifo en los frescos de Arlanza entonces yo creo que es una representación de grifo que tendría que ser una representación de grifo de grifo así de un mesopotámico diría yo y yo creo casi casi diría que persa porque me parece que tiene cabezas de león comentan que si podría simbolizar el poder del rey de Castilla que tú cómo lo ves a ver si lo enfocamos desde el punto de vista oriental es decir sí que entonces podríamos pensar que sería una posible representación de poder lógicamente de la misma manera que representas a Cristo si representa a Cristo también es una imagen de poder porque lógicamente Cristo es quien es entonces podría representar la imagen del rey de Castilla en este momento y eso ya me parece ya un poco más más difícil pero como representación de poder sí es una representación de poder desde todos desde todos los puntos yo diría que sí que puede ser una representación de poder si ahora le podemos si es el rey le ponemos un nombre eso ya ya sería otra historia ¿no? Delmiro nos pregunta a todos en general ¿qué opinamos de los animales que aparecen en los capiteles y medallones y medallones de Santa María del Naranco en Oviedo? que si podrían ser grifos yo estoy con lo mismo que nos pasa aquí puede que sí puede que no hay que fijarse bastante yo desde mi punto de vista como todo no sé vosotros qué decís que también es bueno el que nos pregunte a todos yo sí te digo la influencia en los capiteles de otros fasciculados de Naranco la influencia es asánida por lo tanto entonces tenemos que tener una influencia evidentemente oriental la representación de un grifo pues no vendría no estaría fuera de lugar hasta ahí puedes llegar claro la tecnología ya es más complicado o puede que no claro pero no estaría muy fuera de sitio es decir está claro que si la influencia procede en este momento de ese arte y de ese arte persa pues evidentemente los persas la representación de grifos era relativamente habitual por lo tanto tampoco estaría muy fuera de lugar diría yo diría yo sí sí aquí Masasot nos dice nos comenta en relación a la imagen de Diego que el pico del grifo que le recuerda al de un pelícano que en realidad bueno que también que es un ave de gran simbología en el cristianismo y a mí se me ocurre por ejemplo en San Juan de Amandi tenemos representados pelícanos que se están picando el pecho para la de comer a los críos todo está relacionado al tener esas cuatro patas pues ya claro ya no sería pelícano pero sí el pico es muy desarrollado sí puedes colocar al pelícano si no no cabría la persona adentro y bueno así de momento no tenemos si alguien tiene alguna pregunta más a ver cómo lo veis y bueno la gente en realidad le estuvo gustando yo creo que el tema de los grifos triunfó cuéntanos Oscar yo por comentar porque es que además hemos tenido 50.000 charlas al respecto de la pila de la pila de colmenares que nos ha traído que nos ha traído Cristina sí yo en ese caso mirándola remirándola y tal creo que lo que representa es absolutamente un bautismo por inmersión de hecho el bautismo el bautismo de infantes en contra de de lo que dice y sigue diciendo mucha gente se generalizó ya en el siglo en el siglo VI es decir era una cosa muy generalizada de hecho el tamaño que tienen esas pilas lo que te induce a pensar es que es que era para para el bautismo por inmersión sobre todo por la generalización del bautismo de infantes es raro y hace dudar porque normalmente las descripciones que se hacen de ese tipo de bautismo al infante se le metía de forma horizontal en la pila es decir y en este caso parece que le está agarrando de los pelos y tal pero vamos la infusión no se generalizó por encima de la inmersión hasta bien 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 entrado en el siglo XV con lo cual yo creo que esa pila de hecho siempre la ponemos de ejemplo ¿sabes? del bautismo románico porque si no no tendría no tendría mucho sentido el tamaño comunal que tienen que tienen esas pilas hombre en el caso de Palencia sí porque bueno están están decoradas decoradas de manera maravillosa y casi que necesitan ese espacio pero hay pilas bautismales 60 de decoración sobre todo en Cantabria hay cientos y cientos y cientos de ellas que lo que te extraña es que tienen un tamaño descomunal ¿vale? de hecho creo que en las partidas en las partidas de Alfonso X de hecho llega a hablar que si no de infantes llega a hablar que si la persona no cabe en la pila ¿sabes? se le tiene que echar el agua por encima de la cabeza de manera que moje todo el cuerpo con lo cual yo entiendo que bueno hay gente que le busca vueltas pero yo creo que esa fila la imagen para mí la tengo clara y es un bautismo por inmersión a mí lo que me gusta también es que de un lado es decir volvemos a encontrar la misma historia aquella de que las mujeres no iban las madres perdón no iban al bautismo no iban al bautismo las madres después de parir evidentemente entonces ahí vemos los que llevan al niño son todos hombres y barbados y teóricamente mayores es curioso que no fueran las mujeres porque leyendo sobre el bautismo que bueno nosotros estamos bastante metidos sobre todo por las pilas de Valderredible he llegado a leer que con el tema de la mortalidad infantil cuando el infante nacía en peligro mortal había parteras que bautizaban y eso se estuvo llevando a cabo hasta como el que dice pero en caso de peligro está claro con lo cual es curioso eso que dices de que sí no podían entrar pero luego una partera sí que podía bautizar para salvar el alma pero no era la madre el problema es que no podían ir las madres porque después de dar a luz estaban impuras ya 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 yo no sé si a mí me no me bautizó no fue al bautismo mi madre ajá sí fue mi padre y los padrinos pero mi madre claro Isa cuéntanos bueno lo último que ha dicho Augusto yo creo que la propia pila lo refuta porque hay una mujer no de otro lado de otro lado sí pero está también participando en ese bautismo tiene la mano que más da al lado o sea está allí y además incluso parece que tienes todavía síntomas de embarazo es decir tiene cierta tripa me ha parecido ver no he visto la piel en directo es decir puede ser madre recién parida que está yendo efectivamente a ese bautismo y que se hiciera esa tradición de que las madres no pudieran apurar el bautismo en época reciente desde luego no significa que se hiciera en la edad media y por otro lado lo que quería comentar que quizá también fuera con esta pila un momento de transición entre un tipo de bautismo y otro porque aparece la copa ese tipo de copa en pilas bautismales también la tenemos algún ejemplo en Alaba y desde luego aquí las pilas son más pequeñitas entonces quizá pues convivieran durante un tiempo los hamburritos yo creo que refleja más bien un momento de transición en el que se hace inmersión pero bueno también llevaban la copa por si acaso se hacían se hacían los dos claro y estuvieron conviviendo pero el hecho de que se generalizase como lo habitual la infusión por encima de la inmersión ya te digo bien entrado bien entrado nosotros aquí tenemos de las dos por ejemplo en la lloraza que os enseñé la pila es cuadrada de grandes dimensiones o sea para inversión claramente y por ejemplo hay otras que tenemos una que tenemos pequeñita que está en celada que esa es reducida ya o sea ahí ves esa digamos de compartir esos dos esos dos usos de todas maneras Rebeca hay muchas pilas porque yo lo he visto en varias iglesias que a día de hoy las consideran pilas bautismales y que en su época cuando fueron cuando fueron realizadas eran pilas benditeras y ahora las consideran las consideran eran benditeras además las pilas eran súper fácil que se degradasen que se rompiesen sobre todo cuando hubo la obligación de ponerla en la tapa habéis visto en un montón de pilas los dichosos hierros para poner las tapas y muchas se partían y no se podían reutilizar con lo cual al final en función de qué época fueran muchas muchas benditeras se pasaron a considerar bautismales ya con rito con rito de infusión Cris Cristina no simplemente decir del tema de la mujer que efectivamente se ve en la vamos en la pila que de alguna manera colabora porque tiene la mano introducida dentro de la propia pila o sea está el personaje que os mostraba y luego está la mujer y lo que hace es introducir la mano como mostrando de alguna forma una participación también y formando parte de la escena por eso os decía que es poco habitual la escena y que nos da datos acerca de cómo era todo el ritual del bautismo en esta época además aparece por el baronquejo que se va a ver perfectamente que se ve que es una mujer seguro por eso yo creo que también tiene cierta importancia y Cristina es que no no conozco bien la fila más que por fotos que siempre me ha interesado mucho no sé si todavía se percibe la madre con tripa o no es igual pues ahora mismo es que me ha parecido verlo antes porque podría significar eso que justo acaba de parir y va al bautismo igual en la escena que os traigo aquí lo tendría que mirar con más detalle pero si te fijas no sé si lo veis aquí en esta parte baja sí que se la nota abultamiento sí sí una redondez si veis este brazo este brazo a ver el brazo derecho él está junto con el brazo del personaje que porta la cruz que probablemente sean los padres vamos a decir están los dos ahí con la mano metida aquí habría más personajes pero los principales que son los que hay aquí que porta la cruz el padre Cristina creo que está al otro lado porque ese tiene tonsura el que lleva la cruz o me parece nos dice aquí María en el chat que si buscamos las fotos en internet que se ve perfectamente esa el que lleva tonsura aquí se le ve bien que es el que el que está haciendo el de al lado es que justo veis aquí empieza y no se le ve muy bien probablemente pero ya digo están ahí los dos colaborando y efectivamente se ve ahí el abultamiento en la parte baja gracias nada pero bueno hay fotos eso es que he puesto simplemente para que se viera un poco porque al final llamar al grifo y bueno he puesto la foto pero efectivamente hay fotos muy buenas eso invita a que la próxima sea de pilocautismales yo voy a proponer una epifanía nada nada venga sorteo otra vez una encuesta y a ver que sale consulta popular consulta popular exacto twitter y a ver que sale nada más luego apuntamos para seguir haciendo temas de todo esto que va saliendo porque oye se ve que le interesa obviamente y lo disfruta que es lo bueno bueno pues yo creo que lo podemos ir dejando aquí como lo veis bien bueno pues nada daros las gracias otra vez porque de verdad que esto yo lo disfruto muchísimo y yo veo que la gente lo disfruta con nosotros y nada recordaros que a lo largo seguramente de mañana ya lo podamos subir al canal de youtube os damos aviso por redes a vosotros también y bueno atentos hasta hasta la siguiente encuesta a ver que queréis que os contemos así que nada solo despedirnos y muchas gracias a todos muchas gracias un abrazo a todo el mundo venga hasta luego 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 hasta luego